¿Qué nota tengo? Dígame profesor. ¿Qué nota tengo? Dígame si pase por dios. Yo nota tengo, el año es por la chacabón. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Necesito saber cuando me monto en el fin. ¿Qué nota tengo? Cuando le pregunté al profesor y yo no lo vi. Él simplemente dejó una lista con aquellos que pasaron. Mi nombre no estaba ahí, no lo encontraron. Y por eso se preguntaron. Dije, ¿qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Quiero saber. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué baila con él? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Necesito estar seguro ya. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Y dígame profesor. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? El año es por la chacabón. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Dígame profesor. ¿Qué nota tengo? El año es por la chacabón. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Dígamelo por el niño. ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿El año es por la chacabón? Sí, deaturga. ¿Qué ta Y ahora pa' arriba lo necesito y digo, ¿qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Necesito saber si cuando escuchaste aquella canción Si te di nota, pero ¿qué? Necesito saber si te escuchaste o no te estás cantando Necesito saber si te di la nota y el estrés va a estar mirando ¿Y qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Dígame profesor ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Ay, dígame de modillo profesor ¿Qué nota tengo? 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 Dígame lo por Dios, profesor ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota tengo? Arroba EZP Actuando, actor Director de mi propio movie Easy Bim in the House tonight The Chesu TV ¿Qué nota tengo? Dígame profesor, dígame Los dosái Grätzen ¿Qué nota tengo? ¿Qué nota te hace? ¿Qué nota tengo? Estame